Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Estoy un poco ronco, pero vamos a cumplir los cambios de clima. Estuvimos el fin de semana en la Sierra de Puebla y en la Mixteca poblana y oaxaqueña, una gira extraordinaria con la gente y siempre hay diferencias de clima. Lluvia, que es cosa buena, bendita, que llueva en la Mixteca, en Tepeji de Rodríguez. Y nos fue muy bien, la gente muy contenta. Vamos a iniciar la semana con dos temas, como siempre, el quién es quién en los precios de los combustibles, de las gasolinas. Y vamos a informar sobre el programa Tandas para el Bienestar. Es un programa muy importante que fortalece la economía popular. No los van a explicar tanto la secretaria de Economía como la encargada de este programa. Se expone porque ya se han entregado alrededor de 350 mil créditos, pequeños créditos. Digo en los informes en las plazas, que poquito porque es bendito, son seis mil pesos, pero sin intereses, sin papeleo, sin burocracia, se entrega los seis mil pesos a quien lo necesita, que tiene un pequeño negocio, que tiene un taller, los que se dedican a las artesanías para comprar su mercancía, sus herramientas, los que se buscan la vida como pueden, que no son sujetos de crédito para la banca comercial. Entonces, se les entrega este crédito y empiezan a abonar a los tres meses 500 pesos mensuales. Cuando terminan de pagar, o ese es el plan, los seis mil y se les entregan 10 mil, cuando terminen de pagar los 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil. Entonces, es un programa muy bueno, amplio y ya va a empezar la recuperación de los primeros meses y seis meses y aprovechamos para convocar a la gente a que empiece a abonar. ¿Por qué esa la palabra? Porque el pueblo de México es un pueblo honesto, no se necesitan garantías, es la palabra. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, estamos seguros que así se va a apoyar mucho la economía popular. Esto, más todos los programas de bienestar, más el trabajo de la gente en la autosuficiencia, la siembra, sus actividades productivas, la llegada de la remesa de mucho dinero que está llegando de nuestros paisanos para sus familiares. Entonces, todo esto está fortaleciendo la economía desde abajo y la gente está contenta abajo. Nunca se había derramado tanto dinero abajo a los más pobres y eso es muy importante, es un distintivo de la Cuarta Transformación, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos. Pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, ahora vamos con Ricardo Sheffield. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. El quién es quién en las gasolinas. Comenzamos con la gasolina regular, que en esta semana el precio y el margen más alto lo encontramos en Bahía de Banderas, Nayarit, gasolinera AG, con un precio al público de 21 pesos 29 centavos por litro y un margen de tres pesos con 28 centavos. Mientras que la gasolina regular más económicos, mientras que la gasolina regular más económica y con el menor margen lo encontramos en ESGES, en Nacajuca, Tabasco, a 17.89 por litro el precio al público con un margen de 17 centavos. En la gasolina premium, el margen y el precio más alto se encuentra en gasolinera AG, en Bahía de Banderas, Nayarit, con un precio al público de 23 pesos con 10 centavos por litro y un margen de cuatro pesos por litro. Sin embargo, vale la pena mencionar a Servicio Menores, en León, Guanajuato, en Boulevard Hermanos Aldama, que lo que no tiene menor es el margen con el que opera, es la gasolinera con el margen más alto en todo el país. Le gana a la gasolina premium cuatro pesos con seis centavos y hacía tiempo que no veíamos una gasolinera que le cargara tanto la mano. Entonces, allá mis paisanos leoneses ya saben a cuál gasolinera no darse la vuelta. El precio más bajo en la premium, con el margen más bajo, lo tenemos en Superservicio Aguadulce, en Aguadulce, Veracruz, a 19 pesos con seis centavos por litro, precio al público, un margen de 42 centavos. En el diésel, despachadora Abastos de Jalisco, en Zapopan, Jalisco, con un precio de 22 pesos con 35 centavos por litro y un margen de tres pesos 29 centavos, es el precio y el margen más alto para el diésel. Y el más bajo lo encontramos en Inmobiliaria El Carmelo, Nacajuca, Tabasco, 19 pesos con 62 centavos por litro, precio al público, con un margen de 30 centavos. No hay mucho movimiento en esta semana en torno a las marcas, las que tienen los márgenes y precios más altos, es Chevron, Redco, Arco, Shell. Las más económicas en el país, Rendi, Chicas, La Gas, Golf y Total. Vale la pena comentar que por instrucciones del señor presidente la próxima semana estaremos presentando de estos meses del ejercicio Quién es Quién en los precios de los combustibles. ¿Cuáles son las gasolineras que se han destacado por dar los mejores precios en el país? Para hacerles un reconocimiento, aunque el verdadero reconocimiento se lo darán los consumidores consumiendo en esos lugares. Cómo también señalar a los que han tenido los márgenes y los precios más altos, algunos de manera muy insistente, también para que los consumidores los castiguen, como debe de ser, no comprando combustible. Y eso lo tendremos listo como resumen la próxima semana. En verificaciones a gasolineras atendimos 400 denuncias esta semana, visitamos 173 gasolineras entre visitas y verificaciones. Todas se dejaron verificar en esta semana, afortunadamente, y inmovilizamos seis bombas que no estaban despachando correctamente el litro por litro. Hemos tenido hasta ahorita 105 mil 923 descargas en la app, en ambos sistemas, en Android, en iOS, sigue disponible, es gratuita la app del litro por litro. Queríamos remarcar aquí una de las observaciones que hace uno de los consumidores que usa la app. A mí me ha servido bastante, dice, he encontrado diferencias hasta de dos pesos de una gasolinera a otra. Y para los que dicen que los centavos no son en tomarse en cuenta, la cantidad de centavos que más ganan los dueños de dichas gasolineras, ya sumados, como dice el dicho, de granito en granito llena la gallina el buche, ahí sí ya los consumidores se van dando cuenta que estos gasolineros, ya no digo en un mes, en un día, hacen una gran diferencia, pudiendo repercutir este beneficio a los consumidores. En la app el precio más bajo en la gasolina regular es de 17 pesos con 61 centavos, lo encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto es sin tomar en cuenta el margen. Y la más cara, 21.55 en Los Cabos, Baja California Sur. En la gasolina premium, la más barata, 18.99 en Centro Trabasco y 23.10 en Bahía de Banderas, Nayarit. Mientras que el diésel el más económico en el país lo encontramos en Veracruz, Veracruz, a 19.35 y el más caro en Churumuco, Michoacán, a 23 pesos con 14 centavos. ¿Quién es quién? En el gas LP, en los tanques estacionarios tenemos un precio al público de 11 pesos con 18 centavos por litro y lo encontramos en Comondú, Baja California, en gas del Pacífico, con un margen de cinco pesos 48 centavos. Y hacía tiempo que Baja California Sur no estaba como los más caros, otra vez agarraron confianza y volvieron a subir los precios. Mientras que en los tanques estacionarios el más económico es gas butano de Zacatecas, en Pánuco, Zacatecas, con un precio al público de siete pesos con seis centavos por litro y un margen de un peso con 51 centavos. En los cilindros de gas que se vende por kilo, el más caro lo encontramos en Gas del Pacífico, en Comondú, Baja California Sur, otra vez, a un precio al público de 20 pesos con 71 centavos por kilo, con un margen de nueve pesos con 68 centavos. Mientras que el más económico lo encontramos en Tarímbaro, Michoacán, Servigás, SADCB, con un precio al público de 14 pesos con 30 centavos por kilo y un margen de tres pesos con 94 centavos. Esta semana realizamos 40 verificaciones expendedores de gas LP, de esas 40 infraccionamos a 13 y hubo una negativa de verificación. Básculas verificadas, 317, seis estaban descalibradas y fueron inmovilizadas. 11 vehículos verificados, 3 inmovilizados, 38 autotanques verificados, 4 inmovilizados, 21 lotes de cilindros que verificamos, 99 presentaron problemas, 63 de ellos por problemas que ponen en riesgo a los consumidores. Nos subió un poco el margen esta semana a un 10 por ciento en este tema. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todos y todas. Buen lunes. Como ya les adelantaba el presidente, el día de hoy queremos presentarles los avances del programa de microcréditos para el bienestar, tandas para el bienestar. Y queremos presentarlo porque hemos terminado una primera etapa muy importante de este programa y que le va a dar en las próximas semanas, meses, una continuidad a un programa de gran importancia que forma parte de los programas prioritarios y que llega directamente a las necesidades de miles de mexicanos. México es un país donde la mayor parte del número de empresas son las denominadas MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Representan, por su número, más del 99 por ciento del total. Esto hace que la política pública, esto hace que el gobierno de la República tenga que tener un programa dirigido a estas empresas. absorben tres cuartas partes del empleo y generan una tercera parte del PIB. Entonces, de ahí la importancia es, digamos, incuestionable que tengamos que tener un programa para estas empresas, pero más importante para las más pequeñas, las microempresas. Ahora, las microempresas tienen un problema, un problema serio, porque los dueños, como decía el presidente, los dueños de un taller, de una carpintería, de una tlapalería, de un pequeño expendio de pan o una miscelánea, se enfrentan al problema de tener barreras para conseguir un crédito en la banca comercial, porque se les pide un aval, porque se les pide una serie de documentación con la que no cuentan y tienen entonces que recurrir a mercados informales de crédito o mercados donde es mucho más caro el crédito. Entonces, esta falta de acceso a financiamiento hacen que no puedan crecer, que no puedan ampliar sus capacidades productivas y que enfrenten dificultades ante una baja en sus ventas, ante algún aumento en los precios. Pero tampoco tienen un acompañamiento en términos ni de asesoría ni de capacitación, capacitación para entender mejor los mercados de crédito, entender mejor los cambios que se suscitan en la economía en todo momento. Entonces, diseñamos un programa que tiene estas tres características, que por una parte otorga financiamiento a pequeñas negociaciones, los capacita, los acompaña y les genera la capacidad para, graduándose de este programa, tener capacidad, enfrentar con mejores opciones, con mejores herramientas los mercados de crédito ya en banca comercial o en otras instituciones. Y ya lo decía el presidente, en el centro de este programa está la confianza en el ciudadano, es un crédito a la palabra, no se requiere aval, no se requiere documentación engorrosa, se requiere tener un negocio, tener la necesidad y el compromiso de crecer las actividades productivas. Más importante, estos créditos que otorgamos no tienen tasa de interés y no tienen tasa de interés porque lo que pretendemos es un apoyo importante a un sector muy amplio a un sector muy amplio de las empresas mexicanas que puedan realmente recibir un apoyo para expandir sus capacidades productivas e ir aprendiendo en el pago puntual, en el pago puntual de su crédito, lo importante que puede ser un financiamiento para sus empresas. También, digamos, aparejado a que sea un crédito a la palabra, también viene aparejado con ello que está focalizado en una buena parte en municipios de alta marginación y en municipios con violencia. Porque también se pretende que al otorgar estos créditos a estas negociaciones de todo tipo de naturaleza vayamos reconstituyendo el tejido social y que sea vía la actividad productiva la que se generen los empleos, se genere el arraigo de las personas en sus localidades. El mecanismo es muy sencillo, se otorga un primer crédito de seis mil pesos sin garantía, sin tasa de interés, se dan tres meses para realizar el primer pago y esos seis mil pesos se van a pagar a lo largo de un año. Y es en esa etapa en la que estamos, ya estamos recibiendo los primeros pagos de los créditos otorgados. Una vez que se completa el pago del crédito, se puede optar por un segundo crédito de diez mil pesos, uno más de quince mil pesos. Lo que estamos viendo es cómo estamos apoyando la capacidad productiva y en la medida que las negociaciones crecen también requieren mayor financiamiento. Pero a lo largo de todo este proceso obtenemos otro resultado importante. Y ese otro resultado importante es que generamos un historial de crédito. Generamos que aquellos beneficiarios de las tandas puedan demostrar que cumplieron con un primer crédito, con un segundo crédito, con un tercer crédito. Y eso les va a generar mayores oportunidades para obtener créditos mucho más grandes en banca comercial una vez que hayan concluido con nuestro programa. ¿Dónde hemos repartido los créditos en las 32 entidades de la República? Se han entregado, ya nos decía el presidente, 355 mil créditos a la fecha, en el corte de 30 de septiembre. Y cada uno de estos créditos fue por seis mil pesos en todas las entidades de la República, pero con un énfasis en aquellas con un mayor grado de marginación. En el mapa puede ser que no se distinga bien que entregamos en todas las entidades, pero en la siguiente gráfica, por favor. En la siguiente gráfica ustedes tampoco están claros, las barras sí son claras, pero los numeritos no. Pero claramente lo que se observa es que hay unos estados en los que se ha entregado más. Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en la anterior, por favor, en esos tres estados se han entregado 114 mil 536 créditos. ¿Por qué? Porque el énfasis fue justamente no solamente otorgar créditos a la palabra de las negociaciones, sino juntarlo con un criterio de marginación y de violencia. Adelante, adelante. Al igual que otros programas en México y en el mundo, esto no es sorpresa, pero vale la pena remarcarlo. La mayor parte de los solicitantes de estos créditos son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces son las que tienen menos oportunidad de entrar a los trabajos formales, porque tienen mayores impedimentos para incorporarse a un trabajo de tiempo completo y empiezan a hacer actividades que apoyan a su economía familiar. Entonces, el 70 por ciento de las mujeres, de los beneficiarios son mujeres, el 30 por ciento son hombres. Sí. ¿Y qué tipo de actividades están fondeando estos créditos? Comercio al por mayor, en su mayor parte preparación y producción de alimentos y bebidas. Estos tres rubros, estos tres sectores en conjunto representan 72 por ciento de los créditos otorgados. Pero también tenemos artesanías, talleres por servicios de reparación y mantenimiento a producción de artículos. Tenemos la información para hacer una descripción mucho más detallada, pero creo que para fines de esta presentación esto está aquí. Entonces, hasta este punto de lo que les he hablado es de la parte de esta entrega de 355 mil créditos a la palabra. Faltan dos etapas cruciales, una que ya inició, ambas ya han iniciado. De hecho, una es el repago del primer crédito para poder otorgar un segundo crédito y la capacitación y acompañamiento. Me voy a permitir darle la palabra a Rocio Mejía para que haga énfasis en estas otras dos partes muy importantes, que es la asesoría y acompañamiento para que garantizan el éxito de este programa. Buenos días y gracias. Gracias, buenos días. Bueno, lo que se ha mencionado es que efectivamente estamos ya en la etapa de la recuperación de estos créditos. Como saben, empezamos alrededor de abril. Entonces, prácticamente entre abril, mayo y junio se inició la colocación de las tandas en todo el país y a partir de los tres meses que tienen de gracia estamos ya ahora recibiendo los pagos. Y para eso se desplegó precisamente esta campaña de capacitación, de asesoría y de seguimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos dos estrategias muy claras. Una es, como ustedes saben, todos estos programas prioritarios, los 30 programas prioritarios del gobierno de México bajan a través de la coordinación de programas para el desarrollo, que depende de la Secretaría del Bienestar. Y es a través de todo este gran equipo de servidores y servidoras de la nación que podemos no solamente haber llegado a 355 mil micronegocios, sino que además ahora nos están apoyando ya en la segunda o tercera visita a estos negocios. A partir de esto se desarrolló dos estrategias. Uno, capacitación en línea para quienes, primero para servidores y servidoras de la nación, que son nuestros ojos, son nuestros pies que van directamente a los negocios, invitan a estos pequeños empresarios y empresarias a su capacitación. Puede ser presencial o puede ser en línea y esto ya está desplegado. Y lo segundo es directamente con las personas beneficiarias. También se les está convocando para que vayan, acudan y puedan recibir esta capacitación. Como bien se ha mencionado, la manera en que se pueden fortalecer los pequeños negocios es que tengan acceso a conocimientos. Estamos ya, se desarrollaron, ya los tiene obviamente el señor presidente, los manuales de crédito, presupuesto y ahorro. Esto fue un gran trabajo en coordinación con la CONDUCEF. La Comisión Nacional, como ustedes saben, de defensa de los usuarios de los servicios financieros, tiene como tarea la educación financiera. Hicimos una excelente sinergia con ellos, así como con la fundación alemana de las cajas alemanas, la fundación Sparkassen. Resultaron estos libros, estos folletitos, y con estos es que estamos haciendo y desplegando toda esta capacitación. ¿Qué se está buscando? Que esa economía popular, esa economía que está en las localidades, tengan realmente un despegue, un dinamismo de esa economía popular, de esa economía prácticamente liderada por mujeres, que sea la que nos tenga buenos resultados. Pues aquí le dejo la palabra, no sé si al presidente o a la secretaria. Bueno, pues eso es básicamente, si tienen preguntas sobre esto y luego entramos a lo general. General, nos vamos sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Soy Eduardo Esquivel Ancona, de Grupo SDP, Análisis Económico. Yo quisiera preguntarles a las personas que están llevando este magnífico proyecto, que me da mucho gusto que lo hagan, porque en Bangladesh fue muy exitoso este programa con el Banco Grimen del profesor Yunus, y este programa casi no tiene… En Bangladesh tuvo mucho éxito porque no hay morosidad, es de los bancos que tienen menos morosidad en este tiempo. Pero quisiera preguntarle, ¿qué presupuesto tienen programado para este año y para el 2020? ¿Qué presupuesto? Y si piensan tener el mismo éxito y que se pueda erradicar esas… como gota a gota, esos créditos que se dan y que son puros mafiosos y que vuelven casi esclavos a los pequeños comercios cuando dan estos créditos, que son con muy altas tasas de interés y de veras es una frustración para estos pequeños comerciantes. Muy bien. Gracias por la pregunta. Efectivamente, hay varios modelos para el otorgamiento de créditos pequeños. Uno es el modelo de Yunus, pero ese modelo se da a grupos, en el programa de tandas se da de manera individual. El grupo en el modelo de Yunus, que de hecho visitó al señor presidente y visitó, tuvo una visita hace unos meses a México, tuvimos una llamada con él, en este caso son individuales por varias razones. Uno, por el despliegue enorme, por el volumen de créditos otorgados, era más difícil monitorear los grupos. Podemos, hemos tratado también de mover hacia esquemas así, pero es individual el beneficio, el crédito, por una parte. Por otra, en términos del presupuesto, para este año se han utilizado dos mil 100 millones de pesos en los 350 mil. Vamos a cerrar aquí este presupuesto, pero a diferencia de otros programas sociales, este programa tiene revolvencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se paga nosotros tenemos la capacidad de utilizar esa revolvencia para darle al programa los segundos créditos, otros primeros créditos. Y en el paquete presupuestario que está en el Congreso en estos días se ha asignado dos mil 500 millones de pesos, que es un poquito más de lo que ejercimos este año. ¿Para qué? Para que el programa no solamente logre dar los segundos créditos, sino también que pueda tener unos primeros créditos y emplear. ¿Y por qué necesitamos más presupuestos si tenemos la revolvencia? Porque fue uno de los programas con mayor demanda. Si bien hemos atendido estos tres mil 500 beneficiarios, también lo que sabemos es que hay más de siete millones de personas a lo largo del país que han mostrado interés en el programa de tandas. Entonces, sí nos interesa mucho seguir teniendo recursos para este programa. Este es un tema muy importante, Graciela lo trata. Miren, vamos a tener pronto 500 mil y el propósito es llegar a un millón de créditos. Este programa es de los más solicitados en México por la gente. Yo les recuerdo a ustedes que se hizo un censo, se visitó las casas para constatar quiénes tenían el derecho a la pensión, adultos mayores. Entonces, sí había una niña, un niño con discapacidad, se levantó un cuestionario en cada domicilio, se tomaron fotos para los beneficiarios de todos los programas. Y originalmente se pensó 500 mil créditos, el resultado es que se llegó a una demanda de siete millones, lo que aquí mencionó Graciela, para estos créditos. Entonces, lo que nos interesa, lo que nos interesa, lo que nos interesa, lo que nos interesa. Adelante. Entonces, por eso es un programa prioritario, lo vamos a impulsar y decirle a la gente que que se cumpla, que se abone la tanda mes con mes y en automático se amplía y así seguimos. Y ya nosotros nos hacemos cargo de cubrir la demanda, porque estamos ahorrando y lo que beneficie más al pueblo va a tener más presupuesto, más respaldo presupuestal. Entonces, depende de nosotros. Es muy importante que a diez meses ya se concluyó la primera etapa. Y felicitar a Graciela, a Rocío por manejar este programa, porque ya es una realidad, es cosa ya de irlo ampliando y mejorando, básicamente. Buenos días. María Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle si este programa va apoyado del fortalecimiento, de la capacitación precisamente de los negocios, considerando que en muchas ocasiones tienen cinco años, en el mejor de los casos, de poder sobrevivir. Entonces, se está apoyando de la manera primordial este apoyo económico, pero también el capacitarlos y fortalecer los negocios. Y en su oportunidad también a la secretaria sobre las importaciones de los aranceles a la industria del calzado, secretaria, algún comentario, la disminución que se va a hacer. Bueno, las dos, ¿no? Lo de capacitación. Gracias. Muchas gracias. Sí, precisamente lo que hemos estado revisando es qué tipo de capacitación requieren. Lo que estuvimos platicando con ellos a través de este equipo de servidores y servidoras es si ya habían tenido capacitación y en qué temas les interesaba. Por eso es que tomamos esos tres temas como temas básicos, que son este de presupuesto, entradas y salidas, ingresos, gastos, el de ahorro, para fomentarles una cultura de ahorro y que ellos mismos vayan guardando 50, 100 pesos a la semana para que en alguna contingencia ellos mismos puedan hacerse frente a esta. Y el tema del crédito, que es tan importante precisamente porque muchas personas, decíamos, no tenemos educación financiera ni finanzas personales aquí en el país, se está ya impulsando a través tanto del Banco del Bienestar como de Conducef y de nosotros, y precisamente lo que quiere esa capacitación de crédito es que sepan cómo analizar las posibilidades de adquirir un crédito y cómo tienen tanto muchas responsabilidades, pero también tienen derechos. Entonces, la capacitación va hacia allá. Y antes de pasarles la palabra, quiero, el compañero de CDP Noticias, quiero aprovechar aquí el micrófono para que nos ayuden. Este programa de gota a gota efectivamente es una problemática muy fuerte en el país, no solamente en Estados del Bajío, sino también ya hacia el sur, y están ofreciendo efectivamente créditos sin avales según ellos y sin garantías, pero le están generando una problemática muy fuerte en los negocios. Entonces, avisar a toda la gente que no se dejen sorprender y que tampoco se dejen sorprender. Están habiendo cada día, surgen ofertas que anuncian que los créditos, las tandas tienen que tener un anticipo o tienen que entregar una cantidad. Aprovechamos los micrófonos, ya se ha hecho muchísima publicidad y propaganda tanto por parte de la Secretaría de Economía como del propio gobierno diciéndole a la gente no se dejen sorprender. Ustedes saben que los programas del gobierno de México son gratuitos, son sin intermediarios y nunca piden un recurso, un dinero de entrada. Bueno, así es. Respecto a los aranceles, calzado y textil confección, en realidad no ha habido una baja. No sabemos si va a haber, estamos elaborando una propuesta. Hemos hablado con los industriales de ambos sectores. Y lo que estamos tratando es en realidad presentar una propuesta para todo el sexenio, para que no tengamos cada seis meses que estar fijando una cuota y una cuota, sino dar la certidumbre de qué es lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio. ¿Saben cuántos mexicanos regresan desde el extranjero y pueden ser beneficiados con este programa? Porque es muy importante para los mexicanos que desgraciadamente los regresan por migración y que pueden aportar o les pueden dar estos apoyos. Efectivamente, parte del objetivo es llegar al mayor número de mexicanos que tienen una negociación, que pueden tener ya una negociación, que han mandado sus remesas probablemente a sus localidades y que a partir de esas remesas se ha establecido un pequeño comercio, un taller, un tipo de negociación, efectivamente está contemplado en que en la medida que el programa va creciendo vamos a poder llegar a más y más de estos programas. Muchas gracias. Bueno, si les parece, tema. Sí, adelante. Sí, Daniel Blancas, de Crónica. Aprovechando que hacía alusión al tema de las importaciones, yo aquí le plantee, presidente, hace unos días la problemática que tenía la industria textil, he seguido investigando sobre este asunto, qué bueno que la secretaria está aquí. Usted sabe, secretaria, que ha habido, al menos en el sexenio pasado, un mal uso de los programas sectoriales. Hay principalmente tres puntos que me gustaría compartirle. Uno es el tema de las importaciones temporales de este programa IMEX, que se ha prestado a que incluso se vendan padrones de importación en perjuicio de la industria textil y de la industria del calzado, en términos generales de la manufacturera y maquiladora. El otro es el de la mercancía subvaluada, incluso por debajo del precio de la materia prima, por debajo del precio del algodón. Y la tercera es el mal uso que se hace sobre esta etiqueta que se le llama operadores económicos autorizados. Entonces, la pregunta, secretaria, es si estas figuras, estos programas sectoriales que se han prestado a corrupción, a sobornos en perjuicio de la industria textil y del calzado, ¿serán analizados?, ¿serán cambiados?, ¿serán borrados?, ¿cuál es la estrategia en este sentido, secretaria? Por favor. Gracias. A ver, efectivamente menciona una problemática que no es que la vayamos a analizar o la estamos analizando, la hemos venido analizando prácticamente desde diciembre pasado y reforzamos nuestro trabajo a partir de febrero y marzo. ¿Por qué digo eso?, porque no sólo corresponde a la Secretaría de Economía, sino también a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y de aduanas. Entonces, el programa IMEX sí es un programa de la Secretaría de Economía, es un programa que permite hacer importaciones temporales sin pago de derechos, sin pago de arancel, se manufactura y se exporta, por eso es que no se hace ese pago de importación temporal. El programa en general funciona bien, y quiero enfatizar en general, pero hemos detectado mal uso del programa, mal uso, por ejemplo, que una empresa acerera, hace importaciones de tela y pues no entendemos bien y entonces damos seguimiento, hacemos la inspección, damos vista a las autoridades, porque la Secretaría de Economía no tiene dientes, pero damos vista a las autoridades del SAT de Hacienda. Hay anuncios en Facebook, en internet de rento IMEX, rentan el programa IMEX. Entonces, tenemos datados bien localizados el tipo de irregularidades de los programas y hemos estado cancelando IMEX, hemos sido muy cuidadosos de dar nuevos IMEX, porque tampoco queremos castigar a todos aquellos que hacen buen uso del programa IMEX. Hemos estado hablando con Index y con otras cámaras para mejorar IMEX y para detener estas malas prácticas. En el caso de mercancía subvaluada y operadores económicos autorizados, son temas que los llevamos de la mano con la Secretaría de Hacienda. En el caso de la mercancía subvaluada, lo que hizo la Secretaría de Economía desde principios de este año fue detectar aquellos… hay una cosa que se llama permisos automáticos, de no otorgar los permisos automáticos a aquella mercancía que estuviera por debajo de cierto umbral de los llamados precios estimados. Los precios estimados los fija la Secretaría de Hacienda y no es otra cosa sino decir, si yo quiero importar un micrófono, la Secretaría de Hacienda dice el micrófono debe costar por lo menos tal cantidad. ¿Por qué? Porque hace una suma de todos los componentes del micrófono. Bueno, se está tratando de introducir al país mercancía que está por debajo del precio estimado que ha fijado la Secretaría de Hacienda, pero no crean que al 98 por ciento o al 83 por ciento, sino al 30 por ciento, al 30 por ciento del valor estimado, que además, como se fijan en un momento y no continuamente, pues esos precios se rezagan. Entonces, hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda muy de cerca, tenemos una mesa permanente de funcionarios de Hacienda y de Economía. Y en el caso de operadores económicos autorizados, esta categoría la fija el SAT, no la fija Economía, pero estamos de nuevo en comunicación. Ayer hablé con el secretario de Hacienda para confirmar las citas que tenemos de trabajo con el licenciado Agüed, con Margarita Ríaz Farhat, él y yo, para que demos seguimiento a estos temas. Estamos en el tema. Sabemos que los industriales mexicanos, que si hacen buen uso de los programas, necesitan un piso parejo y eso es lo que estamos tratando de garantizar. Presidente, usted ha mencionado, de hecho, durante la campaña que la industria textil y la industria del calzado son prioritarias por todo lo que encierran y por los empleos que pueden generar. ¿Por qué no se ha hecho un programa integral, presidente? ¿Por qué la secretaria viene aquí a decir que a algunas partes le corresponden, a otras le corresponden al SAT y Hacienda? ¿Por qué no se reúnen, digamos, de una manera integral y le dan respuesta? Ya se está haciendo, lo está trabajando la Oficina de Presidencia, está elaborando un plan de desarrollo, de fomento a la industria con prioridad en empresas textiles y de calzado. Vamos inclusive a apoyar con la Banca de Desarrollo estas dos actividades, que fueron muy castigadas durante el periodo neoliberal, tanto lo textil como el calzado. Ya estamos trabajando en eso y pronto se les va a hacer una presentación que incluye a Economía, Hacienda, desde luego a Al-Sat, a Aduanas, a todas las dependencias. ¿Usted está contemplando reunirse próximamente con estas industrias para conocer de viva voz la problemática que tienen? Sí, miren, se los explico de esta forma. Son cuatro ejes para promover el desarrollo, o vamos a decir cuatro eslabones de una cadena. La economía popular, esto que estamos tratando, abajo, la microeconomía, que es muy eficaz, sobre todo en términos de bienestar para la gente. Aquí se dice que la mayor parte de las empresas en México son pequeñas y medianas, son las que más empleos generan. Entonces, la economía familiar, popular es un eslabón. Segundo eslabón, proyectos estratégicos impulsados por el gobierno. Tren Maya, el desarrollo del Istmo, el sector energético, aumentar la producción petrolera, mayor capacidad de refinación, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, esos son proyectos que estamos impulsados, eso sería el segundo eslabón. Estamos avanzando en ese sentido. Les puedo comentar, ya empezó la refinería, ya empezamos a producir más petróleo en diez meses, ya se licitó la ingeniería básica para el Tren Maya, ya se creó el organismo que va a manejar todo lo que es el desarrollo del Istmo, ya incluso estamos licitando para la construcción o reconstrucción de la vía del ferrocarril del Istmo, ya estamos consiguiendo la reserva territorial para los parques industriales, en fin, ya va caminando. Lo del aeropuerto de Santa Lucía, yo espero que pronto ya se liberen los impedimentos legales, que se resuelva lo de los amparos para empezar a trabajar. Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente. Y eso de decir vámonos es literal, porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo a Santa Lucía. Bueno, segundo eslabón. Tercero, apoyo a la economía del sector privado, es decir, lo que tiene como responsabilidad el sector privado, apoyar al sector privado y en ese apoyo destacar lo que es más importante para el interés nacional, porque pueden haber muchos proyectos para construir zonas residenciales y en eso es el mercado el que tiene que ocuparse. Pero si se trata de vivienda popular, ahí sí, el Estado puede ayudar. Si se trata de sembrar maíz para la autosuficiencia, el Estado ayuda. Si se trata de fortalecer la industria manufacturera y la industria textil que genera empleos, el Estado ayuda. ¿Cómo ayuda? Entre otras cosas, pues con la banca de desarrollo, con créditos baratos para quienes tienen talleres y se dedican a la empresa o a la industria textil y lo mismo a la industria del calzado. Esto va complementado con la infraestructura. Estamos trabajando con el sector empresarial, hoy tenemos reunión, pasado mañana también, para la elaboración de un plan conjunto y ahí se incluye esto que tú estás proponiendo, un programa integral para la industria nacional orientado a la autosuficiencia, no quiero decir a la sustitución de importaciones, pero sí a fortalecer el mercado interno. Y el cuarto eslabón, que está funcionando muy bien, es dar garantías para que siga llegando la inversión extranjera y siga creciendo el comercio exterior. Ese es nuestro plan, así lo tenemos contemplado. Aunque ellos, ya voy a ser muy rápido para darle oportunidad a otro compañero que pregunte, ellos lo que dicen es que no tanto están buscando estos créditos, sino más bien lo que decía la secretaria, el piso parejo para la cuestión de importaciones, la cuestión de ilegalidad principalmente. Sí, va a haber, estamos limpiando de corrupción todo el gobierno. Estoy satisfecho porque ya empezamos, ya migración ya es mejor que antes. Aduanas también hay limpia, hay aduanas, el SAT sin duda, entonces estamos barriendo de corrupción y evitando abusos y trampas y influyentismos y despachos para hacerle chanchullos, todo eso se está combatiendo. Sí, habíamos quedado en tener un informe sobre esto. A ver, vámonos con una mujer, compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Daniela Barragán de Sin Embargo. Es una pregunta muy puntual sobre el caso Chihuahua. Hace una semana usted estuvo por allá hablando del tema de los rarámuris y todas las problemáticas referentes al hambre que demandan ellos. Publicamos en la semana pasada nosotros que desde mayo el delegado del Bienestar de Chihuahua, que es Juan Carlos Loera, y el delegado regional de Parral, que es Luis Fernando Duarte González, están denunciados ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por presunto nepotismo. Ellos lo niegan y, por otro lado, la Secretaría de Bienestar, María Luisa Alvores, se comprometió a investigar. Y usted también llegó a comentar que si después de esta investigación salían culpables, serían removidos de su cargo. Pero desde mayo se dice que están investigados, pero no ha iniciado ningún procedimiento. Y, como le decía al inicio, hace una semana usted mismo habló sobre la situación en Chihuahua y lo de los programas sociales, la complejidad que ha tenido. Muchas gracias. Pues vamos a revisar esto que planteas. No tenía yo conocimiento sobre nepotismo del coordinador y hay muchas denuncias de todo tipo. Qué bueno que sea así. Vale más el exceso que el silencio, cómplice. Entonces, se va a investigar, pero no tenía yo información. Lo que sí dije es que tenemos que trabajar más en la Tarahumara, reforzar los programas sociales. Vamos a ampliar en Chihuahua, en la sierra, el programa Sembrando Vida y vamos también a revisar todo lo que tiene que ver con la buena aplicación de los programas de bienestar. Buenos días, presidente. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Preguntarle. La semana pasada colectivos de la sociedad civil pidieron esta segunda alerta de género en el Estado de México, ahora por desaparición de mujeres y niñas. Lo piden para los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán-Escali, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Valle de Bravo, ya que concentran la mayor parte de desapariciones. Preguntarle, presidente, si el tema de feminicidios y desapariciones, sobre todo en el Edomex y Ecatepec, que ha sido foco en los últimos años, es prioridad en su agenda y qué informe tienen sobre estos… Claro, claro, que es prioridad. Todo lo que tiene que ver con la protección de la vida de las personas, en este caso de las mujeres, esto lo estamos atendiendo. Vamos a informarles esta semana aquí sobre todo lo relacionado con la seguridad pública. Se está preparando un informe de cómo se está actuando, qué avances hay, dónde tenemos problemas, dónde no se ha avanzado y qué estamos haciendo, básicamente. ¿Se llevará a cabo una reunión con el gobernador, presidente, o habrá otra estrategia a nivel federal? Siempre la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez, atiende personalmente este asunto. Además, no sólo lo hace por ser la responsable, la titular de gobernación, sino lo hace por convicción. Yo diría así, las mujeres de México tienen una aliada en la Secretaría de Gobernación, que es la licenciada Olga Sánchez Cordero. Me consta y todos estamos obligados a proteger a las mujeres y lo vamos a seguir haciendo. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Presidente, su gobierno está operando con personal que ha trabajado para los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI. Una de estas áreas es Notimeds, como ya lo hemos mencionado, pero otra área es Cepropié. Para que lo sepa, es el área que hace posible que México y su audiencia lo pueda ver en vivo a través de las redes sociales. Es el responsable de transmitir e incluso de las interrupciones que se dan en las mañaneras. Desde Los Ángeles Press hemos registrado al menos cuatro cortes importantes o censuras por parte de Cepropié. Dos con el tema Wallace, una con el ejército por el caso Ayotzinapa y la más reciente fue el 3 de octubre, que hubo un corte a su respuesta con el tema de la condonación de impuestos a grandes empresarios. Nosotros, como medio, hicimos una investigación y encontramos en el directorio de Cepropié que el señor Alejandro Bolio Van Ranking, quien se desempeña como subdirector de seguimiento presidencial, está en ese cargo desde el gobierno de Vicente Fotz. Estuvo con Felipe Calderón, repitió con Enrique Peña y ahora ejerce el mismo cargo con usted. Mi pregunta es, presidente, si no considera de riesgo para su gobierno dejar en manos de servidores públicos que llevan 18 años operando para el sistema que usted se esfuerza por transformar. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Bueno, Jesús va a este… ¿respondes? Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Gracias por sus preguntas. Efectivamente ha habido cuatro cortes, interrupciones de la transmisión, pero todas son atribuibles a… La primera fue una situación, se fue un apagón de la subestación de todo el centro histórico, aunque ustedes han aludido que fue una censura, fue una situación general. Y ha habido algunos problemas de la transmisión por internet interno aquí de presidencia, pero han sido interrupciones muy casuales y no tienen que ver con los temas, ni con las respuestas, ni con las respuestas. De todos modos se tiene constancia de toda la transmisión en las redes, de tal manera que no se puede aludir a más que una cuestión técnica y no de censura. Pero, por ejemplo, el personal que lleva más de 18 años trabajando… Bueno, al frente de Cepropi está un cineasta productor independiente que ha dejado sus ingresos altos que tenía en la industria del cine para tener un salario muy bajo, que en la estructura del gobierno se detiene, que es Erwin Neumayer, él es el responsable, es alguien con mucho prestigio, que ha trabajado con los mejores cineastas de México y hoy está prestando su servicio a la presidencia de la República. Y él ha decidido mantener al personal profesional de Cepropi, puedo adelantar que además él se ha encargado de capacitar al personal de Cepropi, que había estado muy maltratado, a los camarógrafos, se han hecho talleres de ionismo, de manejo de información, de tal manera que se presta un servicio profesional al gobierno federal y no el maldado que se tenía anteriormente a nivel salarial, a nivel de la falta de capacitación al personal. Creo que ha dirigido Erwin Neumayer, el Cepropi ahora, de manera muy eficiente y claro, ha habido incluso cambios de personal por falta de eficiencia, pero quien ha mantenido la eficiencia se le ha sostenido en su cargo. Eso es lo que puedo responder. Muchas gracias. Señor presidente. Mire, sobre eso vamos a decir que la gente que nos ve, que nos escucha, a lo mejor dicen Cepropi, ¿qué es eso? Pues es un equipo que tiene el gobierno que hace posible las transmisiones de esta conferencia y de todos los actos. Son compañeras, compañeros, como los camarógrafos, vamos a lamparearlos a ellos para que sientan lo que sentimos. Hacen un trabajo profesional, me consta, van hasta las comunidades más apartadas. Les hablaba yo de Tepeji, de Rodríguez, que cayó un aguacero fuertísimo. Un camarógrafo se resbaló por el agua, se golpeó la cabeza, lo tuvieron que llevar a hacer estudios y no pasó de un chuchumo, dirían en mi pueblo, un chibol. Pero sí, son trabajadores que están cumpliendo con su responsabilidad y cualquier cosa que sea una distorsión, censura, pues no se permite. Ya la verdad, todo está al descubierto, la vida pública es cada vez más pública y el propósito es garantizar el derecho a la información, que la gente esté completamente informada. Porque anteriormente muchas cosas no se sabía, se ocultaba. Yo recuerdo que cuando llegó el avión presidencial subieron a unos periodistas a la fuente de presidencia. Fíjense, fíjense, y la consigna fue, véanlo por dentro, pero no pueden grabar, no pueden filmar nada, no pueden hacer ninguna nota. Y no salió nada. Y subieron a ver el avión. Dos horas tardó. Dos horas tardó. Y que vivían dando vueltas. Sí, le hicieron el… Toda la ronda periodista. Sí. Porque la consigna era obedecer y callar. Entonces, ya no, ya no es así. Ya ahora la vida pública cada vez más pública, no hay censura a nadie. Y si ustedes notan que alguien quiere limitar la libertad de expresión, de manifestación, la libertad de prensa, a denunciarlo. Nunca más casos de censura en los medios. La única cosa que siempre hemos planteado, que no se debe de considerar como una afrenta, es que podemos ejercer nosotros el derecho de réplica. Porque a veces dicen hace poco un escritor, que por respeto no voy a mencionar su nombre, habló de que cuestionamos nosotros o atacamos a nuestros opositores. No son ataques, son cuestionamientos, es responder a quienes calumnian, quienes no dicen la verdad. Tenemos ese derecho, pero eso es parte de la democracia, no es censura. No, libremente, igual, nunca vamos a pedirle, porque nunca lo hemos hecho, a un dueño de un medio. A ver, me castigas a este columnista, como era antes, que hasta los sacaban del aire. Bueno, el caso de José Gutiérrez Vivó, de Carmen Aristegui, eso no, a veces hasta pueden haber insinuaciones. Entonces, imagínense que el presidente esté censurando a un periodista o lo estén incriminando ante su director o ante el dueño de la publicidad. La publicación o de la radio o de la televisión es realmente una falta de respeto a la investidura presidencial y a todo, una canallada eso. Entonces, que quede claro, hace como una semana me buscó, que quería una entrevista conmigo y estoy buscando la manera de tener tiempo, Sergio Sarmiento. Pero hasta antier me enteré de que ya no estaba en Radio Centro, hasta antier le pregunté a alguien que si qué pasaba con Sergio. Y resulta que tiene como dos meses que ya no está, y luego me enteré también, a partir de antier, de que por ahí se dijo de que lo habían quitado porque nosotros habíamos solicitado que lo quitaran. El presidente suyo, vamos a dar crecimiento y no lo ello voy a amar. California por 20 años a la minera Frisco, que encabeza el señor Carlos Slim. Durante este tiempo la dependencia federal ha ido otorgando nuevas concesiones y se han extraído 100 toneladas de oro, mientras que los 214 ejidatarios propietarios del elegido Plan Nacional Agrario reciben 12 mil 500 pesos al año, más el impacto ambiental a la población. Señor presidente, ¿su gobierno va a renovar estos contratos en condiciones más equitativas? ¿Los va a cancelar o cuál es su postura frente a estas injusticias socioeconómicas heredadas del viejo régimen? Y si me permite entregarles un escrito a través de Jesús de los ejidatarios para usted, por favor. De acuerdo. Miren, se empezó a entregar concesiones, lo hemos visto, desde el gobierno de Carlos Salinas. Cuando inicia la política neoliberal se decide entregar concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras. En el gobierno de Salinas se entregaron como seis millones de hectáreas y fue cuando se llevó a cabo la entrega de Cananea y de otras empresas que eran del Estado. En el marco de la política de privatización, aunque ellos eufemísticamente le llamaron desincorporación de empresas no estratégicas del país, desincorporación. Entonces, eso siguió con sedicho. También se siguieron entregando concesiones, hubieron reformas a la ley minera para que ni siquiera pagarán impuestos por la extracción del mineral, algo que no se veía en ningún país del mundo, imagínense, no pagar impuesto por la extracción del mineral. Con Fox, acabaron, nada más para recordar, con el cerro de San Pedro, el cerro de San Luis, el cerro de San Pedro, era el escudo de San Luis Potosí. Ustedes ven el escudo de San Luis y es el cerro de San Pedro, pues ya no existe el cerro de San Pedro, nada más que ya no se puede cambiar el escudo, porque ahí dieron la concesión para la explotación para la explotación minera, sólo una investigación sobre lo que sucedió en ese cerro de San Pedro explicaría todo lo que fue de desastroso el neoliberalismo, porque hubo corrupción, influyentismo. No se sabe si fue asesinado o se suicidó el presidente municipal, de ahí. Una historia trágica. Bueno, con Calderón siguió lo mismo, entregando concesiones, llegaron a entregar 90 millones de hectáreas del territorio nacional, el 40 por ciento de todo el territorio. Ahora nosotros ya no estamos dando concesiones. ¿Por qué? Ni modo que vamos a seguir con lo mismo. Cuando se terminarían las 90 millones de hectáreas, pues ni un millón de vidas o de generaciones. que pasaba, tenían los títulos y se especulaba y tenían que pagar un derecho por mantener la concesión. Y cuando se acumulaba el dinero que tenían que pagar, de derecho, se les condonaba el derecho. Entonces, como ahora ya no hay condonación de impuestos, de derechos, ahora están regresando las concesiones. Y esto no afecta en nada porque realmente fue en buena medida una maniobra especulativa la que se llevó a cabo. Ahora, donde hay una mina, está produciendo, tenemos que cuidar la fuente de trabajo y cuidar el medio ambiente y cuidar que le paguen bien a los trabajadores. Hay también situaciones cosas en donde líderes se aprovechan de la ocasión para extorsionar a las empresas, eso no se va a permitir. O sea, cierran una minera y están solicitando dinero para reabrirla. Eso, qué bien que sale el tema, no se va a permitir, cero corrupción. En general, la Secretaría de Gobernación está trabajando sobre estos temas y yo espero que las empresas paguen buenos a los salarios, que cuiden los salarios, que cuiden el medio ambiente y que al mismo tiempo los dirigentes, tanto de los trabajadores mineros como de las organizaciones sociales, de los pueblos, no lucren. Porque luego en nombre de la gente o por supuestos daños ocasionados, que los hay, lo que hacen es chantajear y obtener dinero, eso no se va a permitir. Y aquí lo vamos a denunciar. Si se para una empresa y no hay razón, si no es porque están pidiendo un moche, una extorsión, lo denunciamos, sea quien sea, en el caso de la minería. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Alberto Marroquín, de Frecuencia Cat, JF Informa desde Cancún y es ahora AM, desde Querétaro. Presidente, de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y en el portal de Talabajaén, existen aún 10 plazas de director general adjunto en concurso. Usted había indicado que esas plazas ya no iban a existir, pero hoy en día están en concurso 10 plazas, cuatro de Hacienda, cuatro de la Función Pública y otras dos más. ¿Van a seguir así en este año y el próximo año también se va a contemplar en el presupuesto de egresos mantener esas plazas y continuar contratando más plazas de dirección general adjunta? No, miren, qué bueno que sale también el tema este, ¿no? Hay inercias. Por ejemplo, el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, entonces es demasiada la burocracia. Me refiero no a los trabajadores del gobierno. Cuando hablo de burocracia es toda la red de trámites, todo lo que significa la normatividad que se fue creando para no hacer nada. Lo acabamos de padecer aquí, yo en la mañana entregué un papel a autoridades de la montaña de Guerrero y transcurrieron dos meses y no recibieron el dinero, porque faltaba una firma. Por cierto, ya me dicen que mañana, cuando hablo de empujar al elefante es eso, es que nos dejaron un elefante echado, reumático, mañoso, que hay que pararlo y empezarlo a empujar para que camine, eso es el gobierno. Bueno, es que el gobierno era negocios, business, corrupción, o sea, aquí no se hacía nada. Bueno, aquí ni siquiera se ocupaba el palacio, pero todo era en los restaurantes, todo era en los desayunos, en las comidas, invitar a comer, invitar a desayunar, a los viajes, a los agentes de los llamados hombres de negocios, que no eran más que traficantes de influencia para obtener contratos. Para eso era el gobierno, en eso estaban, ¿y qué les iba a importar? Pues atender a la gente. Bueno, eso, desmontarlo nos está llevando algún tiempo y hay algunos que se aferran, que creen que se va a pasar el tiempo y que nosotros nos vamos a dar por vencidos. Yo estoy todos los días viendo esto. Entonces, a tu pregunta, dimos la instrucción, nada de direcciones, adjuntas, en efecto, siguen existiendo. ¿Y están en concurso actualmente? Sí. Entonces, tengo que ir a ver quién está incumpliendo una instrucción que además está en la Ley de Austeridad Republicana, que está por aprobarse. Pero ahí se van haciendo como que no saben, no sé si un día les platiqué, estaban corriendo a un trabajador de base, que quedamos en que no se tocaban los trabajadores sindicalizados de base, y el que firmaba el oficio era un director adjunto, que el que no debía estar era el director adjunto. Bueno, ¿y por qué no los directores adjuntos?, porque también todo tiene su antecedente, porque en un gobierno, ya no quiero ni mencionar, es preferible olvidar el nombre del personaje, se crearon las direcciones adjuntas, pero cientos, porque era la época de que entraba dinero a raudales por los precios altos del petróleo y se derrochó todo el dinero, creció el aparato como nunca. Entonces, ¿qué es eso de director adjunto? Entonces, si hay un director adjunto, ¿qué va a hacer el director? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que corregir y hay resistencias al cambio, esto es normal, por eso hay que estar todos los días, todos los días atendiendo. Entonces, cuando se vende la casa del ciudadano chino-mexicano, se decide vamos a entregar el dinero de manera directa a los deportistas. Y estaba yo pendiente y todavía estoy pidiendo informe si ya todos recibieron su dinero. Se acuerdan que hablamos, no les vamos a dar cada mes, sino todo. Ahora empezamos un programa también para evitar estas burocracias que consiste en entregar el presupuesto directo a las escuelas para construir aulas y dar mantenimiento a los planteles educativos. Hay 170 mil escuelas primarios que están abandonados. Pero imagínense si baja ese presupuesto por las instancias de gobierno, primero el gobierno federal, luego el gobierno estatal. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Si es que llega. Entonces, el programa es cada una de las 170 mil escuelas su presupuesto. Los padres de familia se reúnen, eligen un comité, estamos recomendando que sean tesoreras, mujeres, sin comentarios. Y desde aquí se les va a hacer llegar el cheque a cada escuela para que la Asamblea de Padres de Familia con el comité decidan qué hacer con ese dinero. Ya los gobernadores están aceptando, aceptó, por eso empezamos en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa y esto va a ayudar muchísimo, porque va a bajar el apoyo sin pasar por toda la burocracia. Son de las luchas que tenemos que estar dando aquí. Hay que ajustar el marco administrativo, toda la reglamentación a las nuevas circunstancias. En este caso, el servicio profesional de carrera es una buena opción para los ciudadanos de acceder a puestos de mando dentro del gobierno federal. ¿Va a continuar con esta ley, que es la plataforma de trabaja en punto.gob? Sí, pero revisar cómo está constituido el servicio funciona históricamente bien en relaciones exteriores, en Hacienda y sobre todo… De hecho, está en todas las dependencias federales, se concursó, todo mundo tiene que… está obligado a concursar sus plazas desde enlace, jefe de departamento, subdirectores, directores, en algunos casos hasta directores generales. Sí, funciona muy bien. Donde mejor funciona es en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa, pero se tiene que aplicar en todo el gobierno de acuerdo al marco legal actual y procurar nada más que no se simule, que no sean exámenes sesgados a modo. El filtro del examen técnico es donde a veces es muy dirigido a lo mejor a la persona que le interesa al jefe inmediato superior. Sí, y esto no sólo pasa en el gobierno, aparentemente hay que hacer exámenes de oposición en las universidades, en los institutos de investigación, pero en las universidades, hasta en las más famosas hay mano negra, no se actúa con honestidad y lo mismo en el gobierno, se creó toda esta pantalla para así meter a gente cercana, recomendados, incluso familiares. Todo esto tiene que ir cambiando. Y apego a la ley, es que se respetaba la ley en la forma y se violaba en el fondo, ¿se acuerdan ustedes cómo se decía antes? La ley es la ley, nadie puede estar por encima de la ley, pero eso de la ley es la ley, es lo que más caracterizó a la época en que más se violaba la ley. Entonces, tenemos que buscar que esto no siga pasando. En este caso, para que funcionen, con que no obliguen al jefe inmediato superior a que él elabore las preguntas para la persona que va a concursar, con eso se avanzaría muchísimo. Sí, y hacer un llamado a todos, porque esto tiene que ver, repito, con universidades, con los exámenes que se presentan para las especialidades de los médicos, con todo y honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, y acabar con todas esas prácticas, con el influyentismo, los recomendados y procurar mejorar, vivir en una sociedad mejor. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle su opinión sobre las resistencias que se registran en algunos sindicatos para renovar los liderazgos, a pesar de que ya está contemplado en la ley, aunque existen algunas lagunas que les podrían permitir perpetuarse en esos cargos. Entonces, no van a haber excepciones, tiene que haber democracia sindical, se tiene que aplicar la ley y los trabajadores van a elegir libremente a sus representantes. Entonces, también es un llamado a los trabajadores para que ellos hagan lo que les corresponde, que ya no sigan tolerando dirigentes que no los representan. Ya vamos a cambiar, nosotros no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí, que hagan lo que les corresponda, que hagan sus gestiones y que se haga valer la democracia, la libertad no se implora, se conquista, entonces que nos ayuden a eso. No hay protección para líderes sindicales, se está viendo, ya no es el tiempo de antes, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de intereses creados, ya no, ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso, es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar, yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General, pero pues sí, antes, imagínense, si un servidor público de alto nivel tenía influencias, ¿cuándo le iban a hacer algo? No, solamente que cayera de la gracia de los poderosos, y ahí sí le fabricaban delitos y todo. Entonces, son tiempos distintos que los trabajadores ayuden para que haya democracia sindical. Y la segunda pregunta, presidente, justamente sobre este asunto de la Corte. Sus opositores han expresado la preocupación de que desde el Poder Ejecutivo usted pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden hacer en este sexenio, hablan de una Corte a modo del Ejecutivo. ¿Qué responde a estas críticas? Pues que no soy como ellos, soy demócrata. Y lo que sí es que vamos a proponer a gente que se ve honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, yo creo que el dios de los conservadores es el dinero y además de ser reaccionarios son corruptos, entonces ocupan los cargos para enriquecerse, piensen en un abogado famoso, conservador. No, 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 no. Y ese conservadurismo es muy hipócrita, es de su doctrina. La hipocresía. Entonces, llenaron el gobierno, tomaron los poderes, confiscaron todos los poderes durante el periodo neoliberal, tenían el control en las cámaras. Imagínense lo que llegaron a hacer, modificaron la Constitución para permitir el saqueo en el Poder Judicial. Lo mismo, no se me va a olvidar que cuando se pidió que se consultara lo de la Reforma Energética en el Poder Judicial por consigna, aunque reunimos las firmas, rechazaron nuestra petición. Bueno, hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República y por ahí se daban las instrucciones, ya se les olvidó. ¿Ya no hay su teléfono? Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21, no la uso. Ahora, en esta gira, porque vamos y aprovecho también para subrayarlo, engañaron a la gente de que con la Reforma a las Comunicaciones, ¿se acuerdan cuánto tiempo, hablando de eso, Reforma Constitucional para las telecomunicaciones?, pues no se puede uno comunicar en México, es un atraso. En el 75 por ciento del territorio no puede uno hablar por teléfono, entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona y tuve que optar, porque sí me hace falta, por pedirle al secretario de Comunicaciones que nos colocara un teléfono celular para que yo tenga comunicación satelital, personal, pero a veces ni así. Pero la red creo que le he usado una o dos veces, prefiero hablar por teléfono. Además, ya no hay golondrinas en el alambre y ahora puede uno hablar con confianza. De todas maneras hay que ser precavidos. ¿Pero entonces los perfiles van a ser gente cercana a usted? Muy buenos perfiles, gente honesta, que no sean corruptos, profesionales de acuerdo a los los requisitos y con el distintivo de la honestidad, que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia, que sean gentes honestas. Todavía falta que el Senado resuelva sobre la aceptación de la renuncia y luego vemos nosotros. Tengo tiempo para decidirlo. Gracias. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Presidente, en los primeros meses de este año le hice a usted una pregunta y ahorita que está la secretaria quiero aprovechar. ¿Cómo frenar los monopolios de huevo, de pollo y de carne? Miles de niños y adultos han dejado de consumir esta proteína animal por los altos precios. Tuve la entrevista con el subsecretario en aquel entonces, muy gentilmente nos la dieron, pero desafortunadamente no me informó absolutamente nada. Quiero yo pensar que no tenía la información. Entonces, me gustaría preguntarle a la secretaria si ahorita ya tiene información al respecto y también si desaparecerá el órgano regulador COFESE, porque la verdad es un órgano autónomo, como usted ha dicho, presidente, de pura simulación. Le levanta multas a estas grandes corporaciones que tienen los monopolios como Bachoco o Zucarne y la verdad le dan la vuelta, se amparan y no pagan estas multas. Y además tienen alrededor de todo el país demandas. Entonces, si tiene alguna información al respecto la secretaria. Gracias. A ver, son dos temas relacionados. El primero respecto a la estructura oligopólica en algunos mercados de bienes básicos y en general de otros mercados. Efectivamente, la COFESE está justamente para determinar cuándo hay y cuándo no hay prácticas monopólicas o oligopólicas. En nuestro caso, el instrumento que tenemos para garantizar el abasto a buenos precios son los cupos. Entonces, los cupos a nosotros nos permiten, cuando nosotros vemos presiones hacia el alza de los precios y damos un seguimiento puntual a nivel nacional de los básicos, cuando nosotros vemos este aumento al alza, abrimos el cupo. Abrir el cupo lo que significa es que permitimos la importación de pollo, huevo u otro bien básico, de manera que esa entrada de mercancías nos permite mantener el precio y efectivamente ir regulando los precios oligopólicos. Sucedió en el pollo, ustedes recordarán que hace aproximadamente unas seis semanas, un poquito más, teníamos un pico en el precio del pollo, abrimos el cupo y bajó. Entonces, el instrumento que tenemos como Secretaría de Economía es el de los cupos. En cuanto a castigar a los monopolios, esa es la función de la COFESE. Pero lo que sí hacemos también es fortalecemos a parte de la cadena y fortalecemos, nos hemos estado reuniendo con los productores más pequeños. No nos hemos reunido con los grandes, sino también nos hemos reunido con los más pequeños y hemos tratado de ver cuáles son sus necesidades en términos de financiamiento, de mejora regulatoria, para poder actuar ahí y generar mercados más competitivos. Gracias. Gracias. Una más, una más. Estamos empezando la semana. Ya mañana yo voy a estar… Muy bien. Señor presidente, buenos días, buenos días a todos. Urbano Barrera del diario Evaciones. Señor presidente, el viernes pasado se dio un segundo bloqueo de policías federales en las instalaciones del aeropuerto, esto ante la urgencia de que en un par de días se cierra el periodo para que ellos puedan entregar todos sus documentos y proceder a la liquidación los que así lo soliciten. Aquí traen unos documentos, ahorita se los hago llegar por medio de Jesús, en los cuales los policías federales están diciendo que parte del problema es porque no pueden llegar a las autoridades de la misma secretaría porque ya se está haciendo negocio. La representación de la mayor parte de los policías federales las tiene un solo abogado, el abogado Enrique Carpizo Aguilar, familiar del ya fallecido doctor Carpizo, le están cobrando o ellos aceptaron incluso pagar el 15 por ciento de lo que les van a dar de liquidación. Las liquidaciones son incluso por encima de la ley, son muy buenas. Pero hay grupos de 200, 300 que no tienen acceso al trámite, le solicitan a usted que puedan llegar directos o por cualquier este abogado que los represente y que no se haga ese cuello de botella de un solo abogado y varios funcionarios, varios compañeros policías que están metidos ahí. Me entregaron los documentos que les piden, los compromisos que tienen que hacer y todo esto querían que ustedes estuvieran enterados, que el secretario Durazo los pudiera recibir y que hiciera más claro, más social todo esto y que no se parece también a un negocio. Ahí aquí viene un documento de una liquidación casi por 500 mil, entonces tendrá que dejar como 60 mil pesos este Policía Federal y cosas de este tipo se están dando estos vicios. Esa es una. Y la segunda que va ligada, ahorita usted lo acaba de tocar, que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortaris hicieron algunas reformas a la ley para permitir la corrupción, para la cuestión del lavado de dinero. No sé si usted está enterado también que el artículo 400 bis se modificó en esa época y ahorita todo el pueblo de México es culpable hasta que no compruebe lo contrario, cuando tendría que ser a la inversa, todos somos inocentes hasta que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, que es un órgano técnico de investigación, nos lo demuestre. Mucha gente nos dice que hay mucho dinero parado, que no lo quieren meter al sistema financiero por eso mismo, porque lo obtienen de comercio, lo obtienen de muchas actividades que tal vez la ruta no es muy fácil de comprobar. Dice, no nos atrevimos a meterlo a la cadena de circulación normal y eso le afecta al país, porque somos culpables antes de que… Dice, sería bueno que el señor presidente y su equipo analizaran esta modificación que se hizo en el sexenio de Carlos Salinas y que se invirtiera como tiene que ser, como usted lo ha dicho, que el Ministerio Público investigue, que la unidad de inteligencia investigue y que una vez que formule los cargos ella sea la que tiene que comprobar que hay un delito, un ilícito o una imputación y no que sea el ciudadano el que tenga que demostrar su inocencia o que él es el que está actuando bien. Esas son las dos peticiones. Yo quisiera preguntarle si tiene contemplado actuar en específico en esos temas y ahorita le hago llegar a… Bueno, Juan Jesús, acerca de la Policía Federal, que ya desapareció de acuerdo a la Constitución, yo aprovecho para hacerles un llamado a todos. Primero, decirles que no pierden su trabajo, porque al principio se les dio mala información de que se les iba a correr a todos. También nadie pierde su ingreso y sus prestaciones, al contrario, mejoran al pasar a la Guardia Nacional. Si no quieren estar en la Guardia Nacional, tienen la opción de trabajar en un servicio que se está creando para vigilar oficinas, instituciones de gobierno. Todo lo que se contrataba con empresas privadas, que era un negocio también que se tenía. Les comentaba yo que el gobierno llegó a contratar a 50 mil elementos de corporaciones privadas para cuidar sus instalaciones. El colmo es de que gobernación, de donde dependía la Policía Federal, tenía contratos con corporaciones privadas para la vigilancia de las oficinas de gobernación. Entonces, ahora se está creando esta corporación con elementos de la Policía Federal, esa es otra opción que tienen. Y también los que ya no quieren estar, tienen el derecho, como cualquier trabajador, a una liquidación, todas esas opciones. ¿Qué les digo a los elementos de la Policía Federal? Que tuvimos que tomar la decisión de crear la Guardia Nacional porque se necesitaba tener el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina y no se podía garantizar la seguridad pública sólo con la Policía Federal. Pero hay algo más todavía. No por culpa de los policías federales, sino de sus jefes hubieron actos de corrupción, se echó a perder esa corporación, hablando en plata. Y para no quedarnos sólo en la pura denuncia pública, estoy pidiendo que se haga una investigación a fondo y se dé a conocer cuáles eran esas irregularidades, por llamarlo de manera amable, suave. Vamos a presentar toda la denuncia. Entonces, para los policías, los elementos no hay ningún problema, tienen opciones, van a ser respetados, incluso por eso, aunque es indebido lo que están haciendo, de que toman los accesos al aeropuerto, estamos actuando con tolerancia, porque los pueden estar hasta utilizando para la seguridad, para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones sociales. Pero la corrupción no se va a permitir, trátese de quien se trate y aunque cierren todas las calles, paren todas las carreteras de México, no vamos a detener el combate a la corrupción, se acabó la corrupción. Entonces, que no los usen, que el que no tenga problema, que busque la forma de recibir más información, que están las puertas abiertas, no es despidos masivos, ni siquiera nosotros estamos proponiéndoles que se vayan, porque no es ese el plan, es decir, pasan a la Guardia Nacional, desde luego con pruebas, exámenes, sobre todo de honestidad, porque no vamos a caer en lo mismo. Yo les recuerdo aquí que cuando mandamos la iniciativa de reforma a la Constitución ya los legisladores se habían aprobado, donde el mando iba a quedar en manos de un civil e iba a ser como la Policía Federal 2, una segunda versión de lo mismo, y dije no lo acepto, porque para qué vamos a crear la Guardia Nacional con los mismos vicios. Esto es algo nuevo completamente y está funcionando bien la Guardia Nacional y se va a consolidar y al mismo tiempo pedirle a los policías federales que no se dejen manipular, que incluso si ellos van y hacen su trámite solos, tampoco tengo nada en contra del abogado, porque el que busca un servicio de un abogado, toda consulta causa honorario, pues tiene que pagar, pero si van directos, que ya es un acuerdo, se les da su liquidación y no tienen que pagarle a ningún abogado. Pero si ya hicieron el compromiso con el abogado, tienen que cumplir, ya no es un asunto legal, es un asunto moral, básicamente. Ahora, que no hay ningún problema, lo dije desde el principio, cuando echaron a andar esto me llamó, me llamó la atención. Ya saben ustedes, cuando no suena lógico, suena metálico. Entonces, ¿qué hay ahí? Siempre cuando hay un asunto de estos hay que preguntar ¿de parte de quién? Y ahora ya estoy viendo que es mucho tiempo, que no hay motivo, razón, ha pasado el tiempo, ya muchos están haciendo sus pruebas, que también si por cuestiones de edad, de enfermedad, de situación física, no están aptos para la Guardia Nacional, tienen la otra opción, tienen la otra alternativa. Y esto para los policías federales y para sus familiares también, se los mando a decir, que se sientan protegidos, que no hay una persecución, no hay un acoso, no se va a cometer ninguna injusticia, es otro tipo de cuestiones. Es que sí, hay ahí personas que no se portaron bien. Entonces, ellos quieren mantener este asunto sin razón, pero vamos a buscar el acuerdo. Lo otro que planteabas… La reforma al artículo 400 bis del Código, que se hizo en el tiempo de Presidenta Salinas, para que… Sí, lo revisamos, se revisa. Y yo estoy también esperando que el Congreso apruebe una ley de confianza ciudadana, que es parecido a eso, que no se considere a un contribuyente como un delincuente en potencia, sea que se les califique como evasores desde antes. Estamos buscando incluso que no haya inspectores, dar facilidades. Además, sí, los factureros estos corruptos sí no podemos permitirlo. Pero ¿qué puede preocuparse un empresario si no utiliza despachos de factureros? La ley puede estar de que va a ser delito grave, lo de las facturas falsas va a estar en la ley de que no se permiten las empresas fantasmas. Pero si un empresario es recto y no utiliza facturas falsas, y no está creando empresas fantasmas, y no está evadiendo impuestos, no está haciendo fraude fiscal, ¿por qué se va a preocupar? No tienen nada de qué preocuparse. Ahora, todo esto que permitieron, que habían despachos en donde hacían operaciones virtuales, no sólo para no pagar impuestos, sino hasta para cobrarles a la Secretaría de Hacienda, para que les devolvieran impuestos su fraude completo, eso ya no se va a permitir, eso se termina por completo. Muchas gracias. Gracias, señor. Nos vemos mañana. ¿Vienes mañana? Abrimos contigo. Segundo. Un segundo. Gracias.